Nirupana 102, 28 de marzo, día miércoles 1979, Siri Nisargadatta Maharaj, Yudhipadva, Maharashtra, el día de año nuevo. Hoy somos conscientes de que nosotros somos, pero ¿qué le acontece a esta conciencia en el futuro? Aquellos que mueren identificados al cuerpo tienen que tomar otro nacimiento, de acuerdo a las escrituras. Cualquiera que sea el concepto que se tenga en el momento de la muerte, acontece conforme a ello. Para el que está iluminado, no es así. Esa no es mi experiencia. Por consiguiente, yo no hablo del renacimiento. El que ha realizado la totalidad, no tiene un nacimiento individual, ni una muerte. Como totalidad, el Atman no tiene eseidad. La eseidad viene con el cuerpo, que es alimento. La causa de la existencia de la eseidad es trivial. Sin embargo, es la responsable del renacimiento. El Niani sabe esto. Uno no tiene la experiencia de su propio nacimiento. Si él habla sobre el nacimiento de otra persona, ¿es cierto? Este conocimiento sirve para explicar cómo se crea la ilusión. Todos los demás conocimientos son falsos. Maya surge de la conciencia. Maya es el amor yo soy. A ciertas gentes, les resulta duro escuchar este tipo de conocimiento. Se requiere de una gran fuerza interior. La conciencia pura está en todas partes. Cuando no está en el cuerpo, no tiene conocimiento de su existencia. ¿Puede tener el espacio la experiencia de la respiración? Las palabras y sus significados crean multitud de deseos. En vez de mirar hacia afuera, si uno mira adentro, se libera rápidamente. No pregunte a los demás sobre esto. Uno tiene que discriminar. Cuando hay discriminación, hay desapego. ¿Usted trabaja duro para ganarse la vida? ¿Qué es vivir? ¿No es un intento de continuar con la heceidad? ¿Por qué sufre el hombre tantas miserias? ¿No es para perpetuar su heceidad? La conciencia es insoportable. Con ella viene el miedo de perderla. Por consiguiente, hay tanta miseria como miedo. Todas las tareas mundanas se emprenden para hacer la conciencia soportable. Hay una necesidad de tener un marido, una mujer, un hijo, alimento, etc. De ahí que el amor por nuestra heceidad sea impropio. El amor de sí mismo quiere seguir. Esa es la gran ilusión. El amor por el sí mismo es la causa de la creación del universo. Cuando la vida acaba, ¿nos preocupamos por lo que le pasa al mundo? Si usted siente la urgencia de comprender esto, ciertamente lo comprenderá. El conocimiento espiritual elemental es simple. Pero las gentes se involucran innecesariamente en penosos rituales. Sin esa edad, el cuerpo es un simple cadáver. Su verdadera naturaleza es más allá de toda descripción. No puede ser conocida y sin embargo existe. Es la fuente de todo. La conciencia ha aparecido y desaparecerá. Eso es todo. ¿Qué más desea saber? Si usted se estabiliza en su verdadera naturaleza, sus necesidades básicas son cubiertas automáticamente. Usted no tendrá que hacer ningún esfuerzo por ellas. El gurú revela al discípulo su propio origen. Le inicia a ese que se ha entregado. El significado del mantra es Yo soy Atman. Yo no soy el cuerpo. Es como la ceremonia que se hace para poner un nombre al recién nacido. Los padres dan a luz al cuerpo. El Sadgurú da a luz a la conciencia. Él siembra la semilla en el corazón del discípulo. El que comprende la palabra del gurú deviene Dios mismo. Su misma lengua no sabe a nada. Debido a ello puede reconocer otros sabores. Similarmente, la conciencia es sin conceptos. Es simplemente luz. Lo único honesto en el mundo es la palabra del gurú. Yo soy Brahman. Dios. Hay algo en el cuerpo por lo cual usted sabe que usted es. Esto no se puede entender sin la gracia del gurú. Usted se esfuerza para obtener bienestar corporal. Cuando dirige sus esfuerzos a realizar el sí mismo, deviene inmortal e imperecedero. Meditemos en silencio. Sonido. Música Amén. Amén. Amén.